La traición no es el amor, tiene par de amistades, pero no quiere relación Donde va sobresale, en sus ojos se ve la ilusión Pero llamo a su amiga que se olvide que esta es su canción Baila, 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 por la música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Me gusta como te ve, moviéndote así, dejando la timidez Me gusta demasiado aquí me tienes deseándote, por la noche imaginándote Por el cuello besándote, y por la mano agarrándote, que con mi vez se acabe Taki, taki, eres un besito, un naki, una brota como Natasaki Ya de los motores, cago a Saki, que en la discota y en día llegaron los anonaki, no le baje El tuning sobresale de tu traje, no trajo tantisito pa' que el dente no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree, que ella se sabe Dice que no quiere, pero me tiende a espionaje Bailame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Taki, tavi, 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 si fuera la canción